Subo una escalera Miro una ventana Siento una mirada Y el amanecer Cambian los colores Otros ya se esconden Ya llegó el momento El lugar, el tiempo Se enciende el horizonte Y que nadie pueda dormir El calor que te brinda la mente Y tu luz Y al mediodía Sombra bajo el mar Se va anticipando Se va anticipando Y que nadie pueda dormir El calor que te brinda la mente Y que nadie pueda dormir Ya te vas perdiendo En el firmamento Volverás a tiempo Al amanecer Volverás, volverás Al amanecer Volverás, volverás Al amanecer Al amanecer Volverás, volverás Al amanecer Volverás al amanecer 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 Al amanecer